Ya están aquí, ya los tenemos a nuestra vera. Ya sabemos qué títulos serán los elegidos para que pasen a formar parte de nuestra flamante colección de juegos con gold. Desde el 1 de mayo y hasta el 31 del mismo mes podremos hacernos únicamente por tener una cuenta gold activa con el Tower Defense de ciencia ficción Defense Grid 2. Todo un reto para las mentes inquietas que quieran un poco de caña espacial en su Xbox One. También para la consola de la actual generación de Microsoft pero del 16 de mayo al 15 de junio podremos descargar el divertido juego de Double Fine Costume Quest 2, secuela del juego de 2013. Una divertida parodia del rol clásico metiéndonos en la piel y bajo el disfraz de dos hermanos que van a pedir chuches en la noche de Halloween. Ya en territorio Xbox 360 destaca notablemente la presencia de Grid 2, la refutada serie de juegos de conducción de Codemaster, secuela de uno de los juegos mejor valorados de este sello especializado en el género del motor y la velocidad. Como siempre este título estará disponible solo la primera quincena del mes de mayo. Desde el 16 y hasta el 31 del mismo mes los usuarios de Xbox 360 podrán hacerse gratuitamente con Peggle, el clásico juego de puzles de los creadores de la famosa serie Plantas vs Zombies. Vamos que tenemos juegos gratuitos para llenar horas y horas. Próximamente nos vemos en nuevos vídeos de Vandal Televisión. Hasta entonces. ¡Hm!